Hola, les habla el compositor Enrique Chávez y creo que para tener un gran país debemos de ser buenos ciudadanos. De aquí para adelante me voy a aplicar y lo que me proponga lo voy a lograr. De aquí para adelante me voy a aplicar y lo que me proponga lo voy a lograr. Ocuparé la frase de nuestro presidente de forma positiva para toda la gente. Desde mañana me pongo a dieta, me canso, ganso, me canso, ganso. Seré persona leal y honesta, me canso, ganso, me canso, ganso. No tiraré vasos en la calle, me canso, ganso, me canso, ganso. No gritaré para que te calles, me canso, ganso, me canso, ganso. Y prometo no hacer traza, me canso, ganso, me canso, ganso. Porque eso nos atrasa, me canso, ganso, me canso, ganso. No fomentaré el maltrato, me canso, ganso, me canso, ganso. No me pasaré los saltos, me canso, ganso, me canso, ganso. Mi planeta cuidaré, me canso, ganso, me canso, ganso. A los mayores respetaré, me canso, ganso, me canso, ganso. A ti yo le digo a la corrupción, México lindo será mejor. Y de aquí para adelante yo voy a cambiar, y poco a poquito me voy a educar. Y de aquí para adelante yo voy a cambiar, y poco a poquito me voy a educar. Y le pondré ejemplo a todos mis amigos, también a mi familia, ya no te estén conmigo. Y le pondré el ejemplo a todos mis amigos, a toda mi familia, ya no te estén conmigo. Y cumpliré mis obligaciones, me canso, ganso, me canso, ganso. Y mandaré muchas bendiciones, me canso, ganso, me canso, ganso. Y prometo no hacer tranzas, me canso, ganso, me canso, ganso. Porque eso nos atrasa, me canso, ganso, me canso, ganso. No fomentaré el mal tranzas, me canso, ganso, me canso, ganso. No me pasaré los altos, me canso, ganso, me canso, ganso. Mi planeta cuidaré, me canso, ganso, me canso, ganso. A los mayores respetaré, me canso, ganso, me canso, ganso. A Dios le digo a la corrupción. Me canso, ganso, 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 ganso.